Este congreso va a mandar un mensaje muy importante a todo el mundo, ese mensaje mandado por Gela en Dinamarca cuando ganó las elecciones hace poco. Las respuestas progresistas son las únicas respuestas para la economía global hoy en día. Yo acabo de salir de una reunión con el primer ministro Zapatero, que considero uno de mis grandes amigos y yo creo que su trabajo, sus logros, yo los admiro, yo y muchos en todo el mundo. Yo no creo que haya otro país en el mundo que haya avanzado más rápidamente y con más resolución para crear los derechos de la mujer, los derechos del trabajador, del ciudadano, de los homosexuales, los derechos de los vinos válidos. Nadie lo ha hecho tanto como España en los últimos años y yo creo que ustedes tendrían que estar muy orgullosos de esa extensión de los derechos de las personas y donde se han creado estos derechos, nunca, nunca se les puede eliminar. Cuando uno tiene el orgullo de no ser víctima de los prejuicios y del rechazo, no se les puede volver nunca a humillar. Yo creo que el lagado del primer ministro Zapatero va a ser algo que vamos a recordar siempre en todos los continentes. Yo creo que Olaf Palme, el expresidente de Suecia, habló una vez con el presidente Reagan en los años 80 en Estados Unidos sobre temas de desarrollo internacional y cuando entró a ver a Reagan, Reagan no tenía muy claro quién era y dijo, Reagan dijo, ese hombre no es comunista y el oficial contestó, no, este hombre es anticomunista y Reagan dijo, a mí me da igual qué tipo de comunista puede ser. Y Reagan preguntó a Olaf Palme y le hizo una pregunta, ¿es verdad que usted quiere abolir a los ricos? Y Palme dijo, no, no, yo quiero abolir a los pobres, yo quiero eliminar la pobreza, yo quiero ver a todos los niños del mundo con la posibilidad de desarrollarse, desarrollar su potencial y también esa es la ambición del primer ministro Zapatero. Así que yo creo que tenemos que recordar eso siempre. Es un gran placer estar aquí con su nuevo líder que está luchando para ganar las elecciones. Yo creo que este compromiso hacia todas estas reformas de salud, de impuestos, este compromiso para conseguir la financiación de los negocios, el compromiso hacia el trabajo, los nuevos puestos de trabajo, eso es el compromiso, es la lucha que tenemos entre la izquierda y la derecha. Lo dijo un escritor americano, hay dos filosofías ahora mismo, los que estamos todos juntos, los WIT y el grupo que se llama el Yo-Yo, usted está solo completamente solido. Yo creo que esa es la división que vemos. Vamos a apoyar a las personas en un momento de crisis para asegurar unas oportunidades para los jóvenes, para que tengan un trabajo, un puesto de trabajo. Yo estoy por ese lado de la República. John Kenneth Galbraith, que fue un gran economista, fue también un buen amigo mío. Y me dijo, y Alfred va a estar muy interesado en esto, en el 40 aniversario de la República austriaca en 1985, John Kenneth Galbraith, el gran economista del mundo, fue invitado a hablar en Viena ante los austriacos. Y en la primera fila estuvo el profesor von Haig, el economista de derechas, muy famoso, y todos los miembros de todo el grupo de economistas de derechas de la economía libre. Entonces, se levantó y dijo que las personas austriacos debían o tenían una deuda ante todos los economistas de derechas. Les debemos algo, porque si no se hubieran salido de Austria en... ...en Austria nunca hubiera disfrutado el 40 años de prosperidad, ...de la política social democrática, que Austria hubiera logrado lograr. Y esto es lo que su líder está diciendo en las elecciones, que trabajos, investimiento de negocios, entreprise, apoyo de la reforma de salud, apoyo de la reforma de la reforma de la reforma de la reforma, un levy de bancaria, son el camino adelante. Y aplaudo el manifesto y su liderazgo, y él es un gran amigo de mí, a quien adverro un gran montón. Ahora, nos encontramos aquí... ...en un mundo en el que pasan tres cosas diferentes. Primero, las personas son conscientes de las grandísimas oportunidades que vemos en el futuro. Tenemos el auge de Asia, la aparición de la clase media, de más educación, de más demanda por el lado de los consumidores. Asia está cambiando el mundo. Quiere decir que todas esas empresas y esos países que pueden producir para cumplir con ese mercado que está creciendo tanto, donde hay una masa de consumidores más grande que nunca, va a traer prosperidad para todos. Pero hay un riesgo muy importante. Sabemos que nuestro sistema financiero, que se colapsó totalmente en 2008, no es estable y no tiene esa base de estabilidad. Y también conocemos otro punto, el enfado del público, el desánimo, cómo se ha perdido el trabajo, cómo las familias han perdido sus ahorros, su futuro, las pérdidas enormes debido al fracaso del sistema financiero. Yo creo que todos vamos a mirar hacia atrás y decir que en los últimos 20 años, ese periodo ha sido el periodo más importante en cuanto a cambio social y económico en toda la historia, incluso más importante que la revolución industrial, más importante que todos los cambios que hemos visto dentro de la tecnología. Porque ¿qué ha pasado en los últimos años? Es más grande que una crisis financiera en un sitio concreto o dos. Es más que la subida, el auge de Asia, sino 2.000 millones de personas que se han incorporado dentro de la economía industrial mundial. Estos dos esos mercados emergentes han salido con esa importancia que tienen y que en 2010, por primera vez en 150 años de historia mundial, por primera vez en la historia de la industrialización, tenemos más bienes producidos en el resto del mundo, ha habido más fabricación en el resto del mundo, más inversión que se ha dado en el resto del mundo que en el occidente, que en Europa, en América. Así que por primera vez, 150 años, Europa y América han sido ganados, superados por otros. Se ha comerciado más en otras partes del mundo y eso es un cambio masivo que ha tenido lugar. Así que el mundo nunca va a ser igual. Este es sin duda el gran cambio de la globalización, más grande todavía que la crisis financiera, más grande que todo lo que hemos visto hasta ahora en todos nuestros países, porque los historiadores mirarán hacia atrás y dirán, de todos los cambios, esta nueva forma de globalización en la que tenemos el ascenso de tantos países, el crecimiento de esas economías que pasan a formar parte del mundo industrializado. Y nosotros, como progresistas, tenemos que dar una respuesta a ese enorme cambio. Porque hay otra cosa que es absolutamente crítica. En los últimos 20 años, Occidente, Estados Unidos, la Unión Europea de 27, pueden ser superados en todo, en producción, en exportación, por el resto del mundo, a medida que los mercados emergentes van ocupando su nuevo lugar. Hay un enorme desequilibrio en la economía del mundo. Los productores no son los consumidores, y los consumidores no son los productores. Si echamos un vistazo a las cifras, Occidente, Europa y Estados Unidos, producen solamente un 40% de los bienes que consume el mundo. Solamente producimos un 41% de la inversión global, pero todavía tenemos la responsabilidad de casi un 60%, aproximadamente un 55% ahora mismo, del consumo mundial. Así que tenemos este desequilibrio entre Occidente y el resto. Algo que tenemos que resolver en algún momento, en el futuro próximo. Estamos en una encrucijada crítica, en la que la mayoría de la producción se está realizando fuera de Occidente, pero la inmensa mayoría del consumo, del gasto por consumo, se está produciendo todavía en esos países, Europa y Estados Unidos. Hay un equilibrio muy poco sólido, muy frágil, entre el norte y el sur, entre Occidente y Oriente. Hace 10 años, Estados Unidos y la Unión Europea podían impulsar toda la economía del mundo porque éramos los productores principales y los consumidores principales en ese mundo. En 15 años, a partir de ahora, quizás en menos, en 10 años, Asia, con su enorme crecimiento, con su enorme producción y el aumento que está produciéndose ya en el nivel de consumo, quizás sea capaz de empujar por sí sola la economía mundial. Pero en este momento, ningún continente por sí solo, ninguna zona puede sacar al planeta de la recesión o llevarnos a un crecimiento sostenible, llevar la economía a un lugar en el que podamos utilizar los recursos, a la gente joven, y emplearla para utilizar esos recursos. Necesitamos una relación, un equilibrio, necesitamos un acuerdo, un pacto entre el este y el oeste. Si queremos crear trabajos, si queremos ver crecimiento en nuestras economías, si queremos ver un crecimiento sostenible en los próximos años, y por eso es por lo que he venido hoy aquí a decir, que esto no es sencillamente una cuestión de crisis europea, no es una crisis española o una crisis alemana o una crisis francesa o una crisis griega. Esto es una crisis planetaria y tenemos que enfrentarnos a ella como progresistas, encontrando la forma de coordinar las políticas económicas de Asia, de Europa, de Estados Unidos, y por supuesto de América Latina y de África, como parte de todo eso. Así que echemos un vistazo al epicentro del problema, que es Europa. ¿Por qué Europa, tres años después del comienzo de la crisis financiera que arrancó en Estados Unidos, ¿por qué ahora Europa se ha constituido como epicentro de esta crisis financiera global? ¿Y por qué Grecia, que es un país tan pequeño, 2%, 3% de la población de la Unión Europea, parece como si hubiera sido capaz de arrastrar al resto del continente? ¿Por qué Europa, que parece que no tenía responsabilidad en el origen de la crisis financiera, ahora ha pasado a ocupar ese centro, esa posición histórica en el centro de esa crisis? Y la respuesta, a mí me parece, es que en Europa tenemos tres problemas, y no solo uno. Pensamos en Europa cuando echamos un vistazo a la prensa y pensamos en el idioma que utiliza la derecha, que se centran en problemas fiscales, de deuda, de gasto público. La gente echa un vistazo a Grecia y ve la pérdida de ingresos fiscales, el aumento de gasto público, y todo el mundo dice, hay que cortar ese gasto público. Luego hay un problema fiscal, o parece que lo hay, y lo hay. En otros países, por una serie de razones, hay problemas de deuda, de déficit, a los que hay que enfrentarse. Pero esa no es toda la historia, y todos vosotros lo sabéis. Europa tiene un problema financiero, un problema de banca. Si echamos un vistazo a los problemas de deuda de los bancos alemanes, porque nadie piensa que Alemania tenga un problema ahora mismo. El apalancamiento de los bancos alemanes, 32 a 1, es decir, sus activos y su pasivo representan un 32 veces sus ingresos totales. En otros países el apalancamiento está entre 10, 20. En Alemania, insisto, está en 32. Francia tiene un apalancamiento de un 26 a 1. Y aún así, tenemos una crisis financiera en la que no se centra todo el mundo en lo que afecta a la banca. ¿Por qué? La razón es que cuando se decidió en 2009 que íbamos a eliminar los activos tóxicos, eliminarlos de los balances, en Estados Unidos esos tóxicos, esos activos tóxicos se eliminaron de verdad. En Europa, muy pocos de ellos fueron quitados de ahí. También hablamos de recapitalizar a nuestras entidades financieras. Si sería justo decir que en Estados Unidos han podido recapitalizar aproximadamente un 4%, en Europa hemos llegado aproximadamente a un 1% de recapitalización. En Estados Unidos y el Reino Unido dijimos que teníamos que prestar, que los bancos tenían que prestar por obligación, que si no prestaban recibirían penalizaciones. Pero sabemos cuáles son los hechos. Los préstamos, los créditos concedidos por bancos no han aumentado. Todo lo contrario, han disminuido. Y dijimos en 2009 cuando la crisis financiera arreciaba que introduciríamos reglas financieras. No podemos tener una situación en la que los buenos bancos y los buenos países están impactados negativamente por los malos y los malos por los peores. Porque ese no es un escenario de aplicación justa y equilibrada de las reglas. Y de eso se habló, de esas reglas, de transparencia, de liquidez, de radios de capital, de que los bancos tendrían que tener unas normas mínimas de obligado cumplimiento en todo el mundo. Y eso no ha ocurrido tampoco. Estos cuatro pecados capitales de la banca no se han eliminado los activos tóxicos, no se ha recapitalizado, los créditos no se han concedido y las normas nunca se han aplicado. Esto ha vuelto para atacarnos de nuevo esos cuatro principios no cumplidos. Y a menos que tomemos acción ya en el sistema financiero para que se puedan conceder préstamos, créditos a los negocios, para que se pueda crear empleo, la crisis financiera, si no hacemos eso y sus ramificaciones que se quedarán con nosotros durante los próximos años. Así que no tengo ningún empacho en decir que la reforma del sector financiero es absolutamente esencial. Y aquellos que dicen que esta es una crisis de gasto público, de deuda, y de que la gente ha estado gastando demasiado dinero, se olvidan de algo muy importante y es que esta crisis arrancó con los bancos. Sigue siendo una crisis financiera y solamente podrá resolverse con una reforma fundamental del sistema financiero. Y nosotros como progresistas en la Unión Europea y más allá, tenemos que liderar esa necesidad, tenemos que llevar la antorcha de la necesidad de la reforma en Estados Unidos y en Europa, porque tenemos que ver que en los próximos años se hacen las cosas como tienen que hacerse. Hay demasiado apalencamiento, hay demasiado riesgo. Los bancos en Europa dependen de los préstamos. en el mercado mayorista, en la banca, en el mercado interbancario, en otras partes del mundo, también dependen de eso. Todo está interconectado y los bancos tienen un problema muy concreto. Si los tipos de interés suben, sus problemas de financiación serán todavía más graves. Así que, a menos que nos enfrentemos a este problema, veremos un gran desapalancamiento por parte de los bancos, extrayendo el dinero de las economías, con lo cual los negocios no tendrán oportunidad de crecer y de crear empleo. Yo diría que cuando se reúna el Consejo Europeo el próximo domingo y cuando se reúna el G20 en noviembre, tienen que centrar su atención en la reforma del sector financiero para que podamos volver a hablar de una economía sostenible que ya no tiene un sistema financiero no sostenible por detrás. Estas son reformas globales en la banca, pero aquí está el pacto global por el crecimiento que creo que podemos formular y creo que es cosa nuestra que nosotros pongamos encima de la mesa estas ideas. Sabemos que hay un equilibrio muy débil entre el oeste y el este en el mundo. Sabemos que los consumidores globales no son necesariamente los productores globales y viceversa. Sabemos que el sistema financiero no es sostenible si no tenemos una recapitalización y una reforma de base de las que estoy hablando y ahí es donde entra el G20. Por eso se creó este organismo. Me produce orgullo ver que España tiene presencia aquí porque antes no había estado presente antes de 2008 y es justo y correcto que España una gran economía mundial sea parte del proceso del G20. Pero el G20 tiene que producir resultados marcar la diferencia con sus resultados. Yo propondría un pacto global por el crecimiento. si China aumentase su gasto de consumo si el resto de Asia abriese sus mercados a los productos europeos norteamericanos y de otros países. Si en Estados Unidos pudiésemos ver un crecimiento en gasto en infraestructuras y si en Europa pudiésemos ver además de la reducción de déficit gastos en infraestructuras para crear empleo eso permitiría a las economías de Europa crecer de nuevo. Si pudiésemos tener este pacto global por el crecimiento podríamos reforzar ese ciclo de la economía con mayor consumo en China habrá crecimiento con mayor exportación con mayor comercio de Estados Unidos y de Europa hacia Asia habrá más crecimiento con más gasto en infraestructuras en ambos lados del Atlántico habrá más crecimiento y como resultado de la combinación del crecimiento que se estimulará con estas medidas en todos estos continentes el mundo volverá a crecer y esto no es una teoría abstracta le hemos pedido al FMI no necesariamente la institución más progresista del mundo por cierto que examinen cuál sería el impacto de una política coordinada como la que cito sobre el crecimiento sobre la creación de empleo en todo el mundo y ellos han hecho un informe que demuestra que habría crecimiento entre 25 y 50 millones millones de nuevos empleos millones de ellos en Europa y Estados Unidos 100 millones de personas que saldrían del umbral de la pobreza este no es un ejercicio fútil de abstracción esta es una propuesta práctica para que la economía del mundo vuelva a moverse reconociendo que somos interdependientes mutuamente para crecer si no trabajamos codo con codo no tendremos más que una depresión no tendremos más que una recesión mutuamente asegurada por cierto y yo creo que estamos en un punto en la historia del mundo en el que si no tomamos estas medidas si no las apoyamos con una reforma en profundidad al sistema financiero la gente no tendrá confianza en el futuro y seremos la primera generación que dirá a sus hijos que sus posibilidades en el futuro serán peores que las nuestras y ese no es un futuro que nadie y especialmente nadie que tenga políticas progresistas en mente esté preparado para apoyar o aguantar lo que ha hecho el presidente Zapatero lo que el gobierno socialista de España ha hecho por primera vez han hecho que España se convierta en un gran jugador en la escena internacional como donante en ayuda para la cooperación y deberíamos reconocer si hablamos del pacto global por el crecimiento que parte de los estímulos al crecimiento de la economía vendrá del aumento en el gasto que se produce y en la inversión que se realiza en África y en el resto del mundo y yo creo que deberíamos pensar más incluso en estos tiempos de dificultades sobre cómo integrar esos continentes más pobres esos países más pobres cuando pensamos en la economía global así podremos añadir la posibilidad de que la economía del mundo entera crezca en los últimos 60 años desde la segunda guerra mundial hemos intentado construir instituciones internacionales que reconozcan que reconozcan nuestra necesidad de responsabilidad los unos hacia los otros y viceversa hemos hecho la declaración de derechos humanos hemos redactado una serie de documentos una serie de convenciones sobre los derechos de los niños de los ancianos de las mujeres que sufren discriminación para aquellos que sufren discriminación por razones de raza y hemos intentado montar un esquema de valores la responsabilidad que tenemos en el sentido de que la comunidad apoya a esas personas con mayor necesidad estén donde estén en Zimbabue en Libia en Somalia en Birmania en todos aquellos países donde la dignidad humana ha sido sometida a la cruel opresión de las dictaduras y supongo que el incidente más terrible de los últimos 60 años es lo que hemos visto en Ruanda en los años 90 si vamos al museo de los niños en Ruanda y echamos un vistazo al monumento en recuerdo a las personas que murieron en esas semanas terribles donde un millón de ciudadanos se mataron a otro millón vemos el impacto sobre los niños veremos una exposición y una por una imágenes de todos esos niños que murieron en ese genocidio están nombres de todos esos niños con historias de sus vidas y os pido que penséis en un niño un niño de nombre David en este muro conmemorativo hay una información muy básica sobre este niño una información sobre su vida y solamente dice esto edad 10 ambición convertirse en médico deporte favorito fútbol hobby favorito hacer que la gente se ría muerte por mutilación últimas palabras las naciones unidas vienen a ayudarnos esas últimas palabras de ese chico demuestran que en su inocencia de niño en su idealismo él creía que el resto del mundo honraría cumpliría con lo prometido en su inocencia en su ingenuidad y su idealismo él creía que nosotros el resto del mundo a través de naciones unidas íbamos a ir allí para prevenir para evitar ese genocidio en su inocencia en su idealismo esas son las palabras que pronunció a su madre que fue también brutalmente mutilada en ese genocidio él pensó que había de verdad una comunidad global que iba a ayudarlos y sabemos nosotros sabemos que por todas las promesas que hemos hecho por todos los compromisos que hemos expresado todas las declaraciones que hemos hecho las convenciones que hemos firmado y todas las afirmaciones de todo lo que íbamos a hacer les hemos fallado yo creo que si vamos a hacer que las instituciones globales funcionen de verdad y que si hay ahora un problema global de verdad inestabilidad financiera falta de coordinación cambio climático desastres climáticos tenemos que hacer que nuestras obligaciones se conviertan en realidad yo creo que deberíamos tener una carta de derechos y responsabilidades para todo el mundo un acuerdo global un convenio que describa nuestras obligaciones los unos hacia los otros y viceversa como progresistas pero como seres humanos y como ciudadanos y creo que sea lo que sea la crisis financiera que solamente se puede resolver de una forma global o el cambio climático la crisis del cambio climático un problema global del que todo el mundo habla algo que no puede resolver un solo país solo se puede resolver con colaboración internacional con soluciones verdaderamente globales o los problemas de los genocidios de los derechos humanos eso también es una responsabilidad global con la que tenemos que cumplir como prometimos apoyar a aquellos que están en dificultades cuando son atacados por aquellos que les niegan sus derechos más fundamentales deberíamos aprender de aquello que ha ocurrido durante la crisis financiera pero en todas las demás crisis que han ocurrido en los últimos 50 años los problemas globales necesitan soluciones globales como progresistas tenemos que reconocer nuestra interdependencia tenemos que construir estas instituciones globales que den respuesta a estos problemas a los que nos enfrentamos y yo creo que las únicas voces que pueden de forma satisfactoria derrotar esos intereses ocultos negar que existen estos problemas globales negar que existe una necesidad de coordinación los únicos que pueden decir eso son los progresistas de este mundo así que para vosotros que habéis organizado esta conferencia para hablar de ideas en el futuro para que representéis a los socialistas y a los socialdemócratas en cuanto a la necesidad de hablar del futuro eso es lo que a mí me maravilla pero por encima de todo no necesitamos discursos necesitamos acciones medidas para que el mundo recobre su pulso y vosotros ocupáis una posición privilegiada para hacer que ese cambio ocurra gracias por esta oportunidad para hablar aplausos aplausos aplausos